años como municipio llevando el nombre de mitos y leyendas si incluso en redes sociales han estado preguntando que si cambiamos de sede no, la sede sigue siendo el Panteón de la Cruz y Panteón de Los Ángeles digo, trataremos de en algún momento platicar como para no generarles tanto confusión a ellos digo, no estamos en contra de que alguien quiera hacer sus proyectos, al contrario me parece que lo toman como ejemplo, algo que ha sido una iniciativa del municipio y que bueno que a raíz de eso muchas casas productoras hacen algunos proyectos muchas casas productoras quieren hacer algo similar pero con sus diferentes características y muy buenas pero en este caso del Parque JM Romo, pues que bueno que haya tomado la iniciativa haciendo alusión a mitos y leyendas que si es propio del municipio de Aguascalientes pero bueno, lejos de tener alguna controversia con ellos, creo que a ellos también les podríamos generar confusión si será bueno en algún momento platicar con ellos y ver de qué manera podríamos pues como cada quien hacer su propia marca, ¿no? para evitar confusión para uno y para otro que al final de cuentas aquí no es como nosotros, como tal, no es un negocio es una cuestión cultural, es una cuestión familiar volvemos a lo mismo, Gerardo, que hemos pedido, nos ha pedido mucho el presidente Leo no caer en el extremo de una función de terror, no es nuestro objetivo ahí habrá algunas que también eso es su objetivo, esto es más que nada cultural, familiar interesante por la cuestión natural del panteón, del recorrido y regresando a ellos, pues bueno, traen un muy buen proyecto quien no conociera el Parque JM Romo y que bueno, ojalá les vaya muy bien creo que eso es parte de la diversidad y de la propia competencia que hay, ¿no? pero bueno, lejos de que sea un negocio esto, es una cuestión cultural, les vaya muy bien ojalá podamos también en algún momento buscar una alternativa para evitar generar confusión tanto a ellos como para nosotros pero bueno, regresando al tema, mitos y leyendas 2024 es pesadillas legendarias, como ya lo dijo ahorita el señor Pesadilla que nos va a estar guiando por seis secciones, alrededor de 50 minutos vamos a tener 110 funciones, van a estar a partir del 9 de octubre hasta el 9 de noviembre siempre hay un tema con los boletos porque hay gente de fuera que no alcanza y siempre hay la posibilidad de comprarlos en línea o atraer alguna otra opción ¿va a ver este año eso? mira, estamos dándole la opción a la gente que quiera acercarse con nosotros de manera digital para aquellos que son foráneos, se pueden comunicar con nosotros ahorita si me puedes pasar el teléfono de atención ciudadana Poncho ahorita se los comentas tú, para aquellos que quieran adquirir boletos que sean foráneos ver la alternativa de darles una opción de que nos compren boletos para los que son foráneos sin duda, hemos tratado, espero que el próximo año si logremos hacerlo de manera digital de manera virtual, eso también nos va a agilizar un poquito el tema de la entrega de los boletos ahora lo vamos a hacer en la venta del CAMP, por eso también se pidió que fuera el sábado y domingo regularmente, entre semana, pues la mayoría estamos trabajando y a veces se nos complica ir a adquirir los boletos, lo vamos a hacer el sábado y domingo sábado y domingo, este 28 y 29 a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde si alguien desea comprar boletos que son foráneos, que no son de aguas calientes con todo gusto ahorita les comentamos el teléfono y generamos una, pues de manera virtual un apoyo con ellos para apartarles sus boletos si vienen foráneos ¿hay un límite de compra de boletos por persona? como límite, como tal son 10 boletos, máximo hasta 10 boletos que les podemos ofrecer digo, entiendo que hay algunos negocios, algunas empresas, algunas familias muy grandes he visto que hay familias de 15, 20, pues ya lo platicaríamos aquí la finalidad es que todos tengan la alternativa, no a la reventa por supuesto hemos encontrado algunas personas que han dicho, me quiero llevar toda una función sin duda no es el objetivo por lo que vemos que sea familiar, pero si vemos una persona que yo vengo de la empresa tal, vamos a hacer un grupo de 25 compañeros podemos dividirlo, pues la finalidad es hacerlo, agilizarles porque de hecho si te digo que nada más te puedo permitir dos boletos pues vas a formar a tu esposa, a tu familiar, a tu primo y es lo mismo, vamos siendo sinceros, creo que es un evento cultural es un evento de tradición y la finalidad es que la gente la pase ¿Alguna otra pregunta? El número telefónico es 449-153-1247 ese es el teléfono a través del cual se pueden poner en contacto con nosotros Muchísimas gracias a todos los medios, de verdad agradezco a Protección Civil que estará presente en todos los recorridos siempre montan una cuadrilla de Protección Civil, de paramédicos a Seguridad Pública que nos apoyan con las vialidades aquí alrededor Muchísimas gracias aquí a la Dirección de Panteones, a todo el personal y por supuesto recordarles, este 28 y 29 arranca la venta de los boletos en el CAM Mitos y Leyendas 2024 como cada año en esta edición en el Panteón de la Cruz Los esperamos Muchas gracias a todos los medios de comunicación Gracias a todos los medios de comunicación